El Hotel Holiday Inn Convention Center se le dará al padre nicaragüense en su restaurante El Ánfora, donde prepararán los más deliciosos platillos de una variedad de cocina francesa, italiana y de otros países para que los padres tengan diferentes opciones de elegir su plato preferido, según explicó Javier Aburto, gerente de bebidas y alimentos de este hotel. Un recorrido y un paseo por los sabores del mar, que es un menú de degustación, donde vamos a tener una entrada, vamos a tener sopa caliente, tenemos crema de langosta, la safrán, tenemos un sorvete del chef, que es recomendación también, y hacemos un recorrido por el segundo plato que vienen cuatro sabores. Ahí encontramos pierna de pollo, rellena de risotto, solomio de ternera, camarones y macarela. Y terminamos o concluimos con un mix de postres, en donde encontramos tres opciones, desde una tarta tartín de papaya y un tulipán de caramelo. Esto nosotros lo vamos a acompañar de una copa de vino, puede ser vino blanco, chardonnay, o tenemos que tener soviñón en Don Luis, que es la marca que nos está patrocinando. La persona, según la degustación que desea, puede elegir cualquiera de los dos. El costo de esto es de 22 dólares, nos impuesto más servicios, al tiempo de almuerzo y cena. Ah, almuerzo y cena. Sí. Entonces, mi invitación, ver a todos, que vayan a disfrutar este minuto, va a estar muy bueno. Claro, invitamos a todos nuestros clientes frecuentes y a aquellos que no nos han podido acompañar en actividades anteriormente. Vamos a tener también música, siempre el grupo que toca con nosotros va a estar en los dos tiempos, y por supuesto, la buena recomendación y cucharas de nuestro chef. ¿Ese qué día va a ser? El propio día. El propio día del padre, que es el 23 de junio. El propio día. Sí. Además de música, ¿va a ver solamente la música? Solamente vamos a tener música, vamos a tener este menú de degustación. Esto es lo que se va a instar al consumo. Realmente nosotros siempre tenemos una propuesta diferente, pero en esta ocasión no vamos a montar buquet para tratar de asimilar la diferencia entre el 30 de mayo y el 23 de junio. Y para que los padres se lebran en familia. Para que se lebran en familia, pueden venir con su esposa, con los hijos, pueden venir con su suegro, pueden venir con el vecino, pueden acompañarnos. Realmente siempre el Hotel Holiday Convention Center tiene la propuesta de recibir a las familias. Dentro de la marca, lo que representa en la cadena es familiar. Tener opciones y propuestas para toda la familia. ¿Y este restaurante? En el restaurante Amphra va a ser el consumo. El almuerzo es de 12 del mediodía a las 3 de la tarde y la cena a partir de las 6 de la noche. ¿Con nombre es tu carta? Javier Aburto, gerente de Alimento de Unión. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Gracias!